Batido de remolacha, la bebida saludable que te ayuda a adelgazar. Beber esto por la mañana, y bajar de peso rápidamente. Obtener un vientre plano fácilmente. Prepara un jugo de remolacha con otros ingredientes, como la zanahoria, la manzana, el apio, el limón o la piña, y verás cómo ayudas a tu cuerpo a bajar de peso de una forma más rápida. Eso sí, siempre deberá ir acompañado de una dieta baja en calorías. La remolacha es un alimento con propiedades depurativas, diuréticas, digestivas, sesientes y energéticas, y todas ellas son ideales para evitar ganar de kilos de más, mantener el cuerpo libre de toxinas y evitar el sufrimiento de condiciones, como la retención de líquidos. Antes de continuar, dime en los comentarios, desde qué país ves mis videos. Para enviarte un saludo, y agradecerte por pertenecer a este canal. Y saber desde dónde nos brinda tu apoyo. La mejor opción para adelgazar con remolachas preparando unos zumos naturales y tomándolos a lo largo del día acompañados de otros alimentos saludables y bajos en grasas. La remolacha es una gran fuente de minerales como el potasio, el magnesio, el fósforo y el yodo, y también de vitaminas del grupo B y vitamina C. Como verás es un alimento de gran valor nutricional, pero además, va a ayudarte a mantener estables los niveles de glucosa en sangre y el colesterol a raya. Ayuda a mejorar el rendimiento físico y a depurar el cuerpo. No te pierdas todo lo que el batido de remolacha puede hacer por tu salud y por tu figura. Así, que si quieres saber mucho más de esta receta, dale me gusta al video, y escribe hola, o gracias en los comentarios más abajo, para saber que viste el video. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido. Jugo de remolacha, jengibre y limón, muy desintoxicante. Ingredientes Media remolacha Un limón Un trozo de jengibre, o media cucharadita en polvo Un vaso de agua Preparación Lava las remolachas y córtalas en trozos pequeños. Agrégalas a la licuadora, el jengibre, el jugo de limón, con el vaso de agua, y procesa. Para depurar el cuerpo de una forma rápida y efectiva, tomar una taza en la mañana. No será necesario desayunar después de tomarlo, puesto que sustenta bastante y no te dará nada de hambre. Puedes tomarlo dos veces, mañana y noche durante siete días consecutivos. Tomar esta bebida en las noches acelerará el proceso de pérdida de peso rápidamente. Para perder peso con la remolacha, otra de las mejores recetas es este jugo, que combina sus propiedades con la de limón. El resultado es una bebida desintoxicante increíble, lo cual es indispensable para limpiar el hígado y mejorar muchos problemas como los trastornos digestivos, el colesterol elevado o el exceso de grasa acumulado en el cuerpo. Si te ha gustado el video pues, no te olvides de compartir el video, y déjale mollido y una fruta. A continuación, te dejaremos algunos videos que les pueden interesar. Dios les bendiga. Dios les bendiga.